El pájaro canigia habló sobre la deuda de su mansión de Marbella El ex futbolista aclaró que pasó con la denuncia de Mike Partridge, quien reveló que él y su mujer, Mariana Nannis le deben 500.000 euros de alquiler. Los detalles, en la nota. . Claudio Paul Canigia y su mujer, Mariana Nannis, fueron acusados de ocupar su VIP en su mansión de Marbella. . . Semanas atrás, el inglés Mike Partridge, supuesto dueño de la lujosa vivienda española, reveó que el matrimonio argentino le debe 500.000 euros de alquiler. . . Ellos no van a admitirlo, pero el contrato está rescindido por esto desde 2016, contó. . . En medio del escándalo, el ex futbolista rompió el silencio y aclaró la situación. . . No hay ninguna deuda. Al contrario, el estafado fui yo, afirmó en Pamela a la tarde. . . . Tengo una opción de compra. Fui estafado. Está en la causa, que la gané yo. Alguien me quiso estafar, aseguró el pájaro. . . Está todo en la justicia. Lo inventaron, es una vergüenza, sostuvo Canigia, y luego dio su versión sobre la casa de Marbella en la que vive hace años y que incluso sus hijos mellizos, Charlotte y Alexander, la mostraron para un reality internacional. . 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 Estaría pasando por su peor momento económico, luego de dejar de pagar el alquiler de su casa y que el propietario los denuncie ante la justicia. Los detalles, en la nota. ¿Qué es la familia Canigia? El dato lo dio a conocer hoy Facundo Pastor en Pamela a la tarde, además mostró toda la documentación que respaldaba sus dichos. ¿Qué es la familia Canigia? Según contó el periodista, el dueño de la mansión, Mike Partridge, radicó la denuncia en el juzgado de primera instancia número 5 en Marbella. La familia Canigia alquiló la casa en 2004 y en 2016 dejaron de pagarle, según contó Partridge y aseguró que la deuda es de más de 500 mil euros. Por este motivo, acudió a la justicia española. Además, expresó. ¿Qué es la familia Canigia? ¿Qué es la familia Canigia? ¿Qué es la familia Canigia? En realidad es mi casa de fin de semana. El exfutbolista aclaró que pasó con la denuncia de Mike Partridge, quien reveló que él y su mujer, Mariana Nannis le deben 500 mil euros de alquiler. Los detalles, en la nota. ¿Qué es la familia Canigia? Claudio Paul Canigia y su mujer, Mariana Nannis, fueron acusados de ocupar su VIP en su mansión de Marbella. ¿Qué es la familia Canigia? ¿Qué es la familia Canigia? Semanas atrás, el inglés Mike Partridge, supuesto dueño de la lujosa vivienda española, reveó que el matrimonio argentino le debe 500 mil euros de alquiler. ¿Qué es la familia Canigia? Ellos no van a admitirlo, pero el contrato está rescindido por esto desde 2016, contó. ¿Qué es la familia Canigia? ¿Qué es la familia Canigia? En medio del escándalo, el exfutbolista rompió el silencio y aclaró la situación. ¿Qué es la familia Canigia? ¿Qué es la familia Canigia? No hay ninguna deuda. Al contrario, el estafado fui yo, afirmó en Pamela a la tarde. ¿Qué es la familia Canigia? Tengo una opción de compra. Fui estafado. Está en la causa, que la gané yo. Alguien me quiso estafar, aseguró el pájaro. ¿Qué es la familia Canigia? Está todo en la justicia. Lo inventaron, es una vergüenza, sostuvo Canigia, y luego dio su versión sobre la casa de Marbella en la que vive hace años y que incluso sus hijos mellizos, Charlotte y Alexander, la mostraron para un reality internacional. ¿Qué es la familia Canigia? Tengo una opción de compra. Fui estafado. Está en la causa, que la gané yo. Alguien me quiso estafar, agregó. ¿Qué es la familia Canigia? Escándalo con los Canigia, desalojo de su mansión en Marbella y deudas millonarias. La familia Canigia. La familia estaría pasando por su peor momento económico, luego de dejar de pagar el alquiler de su casa y que el propietario los denuncie ante la justicia. Los detalles, en la nota. ¿Qué es la familia Canigia? La familia Canigia siempre muestra que lleva un estilo de vida a todo lujo, vestuarios de firmas internacionales, carteras de más de 20 mil euros, vacaciones exóticas y automóviles de primer nivel. . Pero la realidad parece estar muy lejos de lo que muestran, estarían con una deuda millonaria con el propietario de su mansión en Marbella. . El dato lo dio a conocer hoy Facundo Pastor en Pamela a la tarde, además mostró toda la documentación que respaldaba sus dichos. . Según contó el periodista, el dueño de la mansión, Mike Partridge, radicó la denuncia en el juzgado de primera instancia número 5 en Marbella. . La familia Canigia alquiló la casa en 2004 y en 2016 dejaron de pagarle, según contó Partridge y aseguró que la deuda es de más de 500 mil euros. . . Por este motivo, acudió a la justicia española. Además, expresó. . . Filmaron en mi casa sin autorización, y ella, Mariana Nannis, miente cuando dice que es su mansión, en realidad es mi casa de fin de semana. . .